Buenos Días Continuamos con más del programa esta mañana de viernes Buenos días en Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado Marvin Harquin, él es de ciclista Crazy Bikes con el cual vamos a platicar sobre una invitación de ciclismo recreativo esto para mejorar tu salud, ponga mucha atención para que usted pueda ser partícipe de estas actividades, no solo las que ya se avecina, sino las que van a llevar a cabo en el transcurso de todo este 2023 Mi estimado Marvin, buenos días, bienvenido Mucho gusto, mucho gusto estar por acá bueno, tenemos esta actividad que es el domingo como les veníamos explicando, esta es una actividad que tenemos para iniciar el año la nueva temporada que tenemos de ciclismo como les hemos explicado anteriormente, nosotros nos dedicamos más que todo a un ciclismo bueno, hay tipos de categoría, hay nivel avanzado, intermedio en este caso vamos a comenzar con una categoría de nivel avanzado que es al lado de Tisma hemos puesto el Palenque, el Palenque es una comunidad que se encuentra en el municipio de Tisma y bastante bonito, pues realmente vamos por comunidades rurales muy poco visitado realmente, porque nosotros tratamos de hacer, es como ruta nueva no simplemente irnos por la carretera principal sino que la gente conozca también comunidades que están por la zona Ok, para la gente que quiere involucrarse, estamos viendo la invitación que va a ser este domingo la salida la vamos a hacer a las 6 en punto de la mañana ¿dónde es la salida? del kilómetro 10 y medio de la carretera a Masaya en la propia gasolinera que está ahí entonces nosotros salimos de ese punto a las 6 en punto Ok, pudimos que dice nivel avanzado, por ejemplo son ya adolescentes o adultos que ya tengan experiencia Sí, sí, con gente con experiencia más que todo, que les gusta el ciclismo esto pues más que todo le hemos puesto avanzado por la distancia porque el terreno es más que todo plano, por lo menos el lado de Tisma Sí Entonces, pero si se requiere cierto grado de experiencia Ahora, ¿hay un costo o es totalmente gratis? No, 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 nuestros eventos son gratuitos realmente lo importante es que la gente tenga el deseo de participar, recrearse yo sé que mucha gente, por ejemplo, tiene propósitos de año nuevo y quiere volver a regresar a sus actividades deportivas y todo eso entonces esta es una buena alternativa para que la gente se desestrese porque esta es la actividad realmente es para eso no solamente es que llegue primero algo así, porque no lo hacemos con ese sentido sino con el sentido de que la gente vaya a recrearse, a relajarse un poco a conocer lugares que están fuera de lo cotidiano, ¿verdad? y pues que disfrute del paisaje la gente esa es la idea realmente con este tipo de... Ok, aquí es recreación, turismo, aventura, disfrutar y hacer ejercicio miramos ahí unas imágenes donde salían en la parte como en unos caminos rurales o en fin, ¿hay una condición en el uso de bicicletas? ¿tienen que ser mountain bike o tienen que ser ya bicicletas? Sí, sí, es muy importante que sean bicicletas montañeras Ok No estamos pidiendo que sean bicicletas como de marcas carísimas Correcto Pero simplemente que tengan la condición adecuada porque realmente el terreno lo requiere que sean bicicletas montañeras llantas anches que uno le dice más que todo Más que todo por eso pues porque en una bicicleta muy delgada no va a funcionar realmente se le va a complicar una parte del terreno Más que todo eso y que pues la gente tenga mucho deseo de pedalear en ese sentido Esta es la primera pedaleada, como vos mencionabas, del año Y ustedes llegan a cabo Sí, sí, estamos iniciando fuerte como nos dicen por ahí porque pues yo sé que mucha gente en la etapa de diciembre se enfrían porque solo comenzamos a comer y todo eso Pero bueno, estamos comenzando con esto esperando pues que alguno participe y que pues rompamos los fuegos de una manera fuerte en este momento ¿A dónde es el cierre? ¿En el Palenque va a ser el cierre? El cierre realmente lo que lo hacemos Bueno, en el Palenque después regresamos por la carretera que es de Tisma-Masaya Ok Este, y podríamos, de catar a ver que el cierre podría ser por el lado de Nindirí Ah Porque en esa zona, como siempre andamos en bicicleta todos Ahí tomamos la decisión si regresar por la carretera Masaya normal o la nueva que está entre Nindirí y Sabana Grande Ok Pero eso es opcional realmente Esto es este domingo, entonces es la primera actividad que llevan al año ustedes para que ustedes, amigos televidentes, se puedan involucrar, se puedan incluir un poquito, es nivel avanzado y puede disfrutar también del paisaje conocer nuevos amigos, amantes a la bicicleta, a lo que es el mountain bike de igual manera el poder conocer también diferentes lugares o rutas alternas que ustedes no conocían para llevar a cabo su gira de bicicleta y ir con toda la familia, ir con todos los amigos después para obviamente seguir disfrutando y hacer ejercicio Ok, para conocer más de las actividades que llevan a cabo involucrarse con el grupo que son ustedes ¿Cómo se pueden contactar? Bueno, normalmente nuestras actividades nosotros las publicamos en las redes sociales, en Facebook hacemos la publicación pero también quienes nos quieran que la actividad, o sea, que el evento se lo digamos llegar directamente a WhatsApp nos pueden escribir el número 85-53-96-96 nosotros nos dicen pues que mira ten interés en que se armate su gira y le vamos a estar haciendo llegar la gira semanalmente que la hacemos nosotros y ellos pueden estar más en contacto y hacernos preguntas de manera directa Oye Marvin, ¿más o menos cuántos es la gente? ¿más o menos cuántos son los que pedalean? ¿Cuántos es el grupo? Ahorita hemos estado en un promedio como de 30 personas Ok, oíme Un promedio bonito, sí Pues ha mejorado bastante, te lo digo ¿Mujeres y hombres? Mujeres y hombres Sí, realmente es variado el grupo de edad pues no tenemos ningún requisito con la edad, sexo, nada de eso Lo importante es que la gente le quiera dar la bicicleta pedalear Y que pueda disfrutar también Y que pueda disfrutar realmente A veces yo sé que es por falta de tiempo que algunos no pueden hacerlo porque tienen sus trabajos y todo eso no se los permiten Pero ustedes lo hacen los fines de semana Los domingos Realmente sí porque a veces me dicen hace el asado pero es que yo sé que los sábados mucha gente pues tiene que Todavía trabaja Trabajo Y es muy difícil Pues realmente Yo sé que la convocatoria no es la misma al final Es más fuerte los domingos Los amigos televidentes van a poder disfrutar Entonces esta primera pedaleada recreativa hasta el sector del Palenque Tisma, bajar y el poder disfrutar también de lo que es conocer parte de los pueblos y además de poder conocer un grupo excelente de ciclistas hacer ejercicio bueno para la salud y además el poder empezar el año con estas metas Ya Mario mencionaba entonces en las redes sociales en Facebook ¿Aparecen cómo? Crazy Bikes Crazy Bikes Así, Crazy Bikes Perfectamente Ahí se pueden conocer mucho más de las rutas de las giras que llevan a cabo ellos no solo en la capital no solo ahorita aquí en los pueblos sino que hacen rutas grandes Sí, sí, por todos lados nos vamos a Mateare toda la zona de Villa del Carmen damos toda la vuelta Oxigente, totalmente Sí Excelente Estimado Mario Muchas gracias Siempre un gusto y un placer tener por acá acuérdense que si usted va a ir también todas las medidas de seguridad que corresponden en el uso de su traje adecuado para montar bicicleta y obviamente hidratarse y ya sabemos muy bien que todo el grupo de nuestro amigo de Crazy Bikes ahí le van a estar dando todas estas recomendaciones y eso tiene que escribir al número que aparecía en pantalla para conocer más sobre esta primera gira este domingo Así que terminamos la revista la mañana de este día viernes esperemos que usted tenga un excelente fin de semana y yo lo espero el día lunes 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua Nos vemos